Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 10 de febrero saludamos a Edilma Esta serenata es de parte de toda tu familia que te ama y te aprecia con todo el corazón Al son del Mariachi Juvenil Primera Clase Guadalacara, Guadalacara Guadalacara, Guadalacara Guadalacara, Guadalacara Guadalacara, Guadalacara Eres el alma del provinciano, hueles a mi, todos a presión Guadalacara, Guadalacara, Guadalacara Guadalacara, 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 Guadalacara Guadalajara hermosa Quiero decirte una cosa Tú que conservas agua del buzo de tu mujer Es lo más hermoso Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma más mexicana Guadalajara, Guadalajara 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 El aplauso fuerte que se siente, claro que sí Ay, 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 qué bonito Bueno, y la pregunta del millón ¿Dónde está? Que no la veo Fuerte el aplauso para ella Primero que todo felicidades Dios me la bendiga en este día tan especial Que es el Día de sus Santos Y vamos con una bonita canción Y quiero que todos por favor me acompañen con las palmas Y la canten con nosotros A todo pulmón A nuestra princesa hermosa Vamos con esta bonita canción llamada El Happy Todos me acompañan con las palmas Y a cantarlo ¡Ésele muchachos! ¡Abritos con las barritas! ¡Feliz! felices, hay que los vuelva a cumplir, hay que los sigas cumpliendo hasta el año sin fin. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida y como dice la paquita, pa, 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 eso. Ahí vamos a cantar una canción, pa' que cantemos, y vamos a empezar con emoción, su cumpleaños, vamos a decirle con amor, que la felicitamos, y que siga cumpliendo muchos más, y la viguela tiene que cuidar, que de mi parte, nada de la vida le faltará, y échale bonito muchachos, y que los cumplan muy feliz, donde seamos todos en esta reunión, y que los cumplan muy feliz, donde seamos todos en esta reunión, tus amistades sigamos de ti, y compartir esta gran bendición, bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá, con mil felicitaciones, que cumplan muy mal, que la virgen la cuide, que la cuide bastante, porque yo de mi parte, también te cuidaré, mil felicitaciones, que cumplan el aplauso fuerte, que se siente, claro que sí, eso, que bonito, bueno, seguimos con más bonitas canciones, pero antes, quisiéramos escuchar unas palabritas, de algunos, de los parecientes, algunos de los hijos, nietos, bueno, con lo primero entonces, vamos con las fóticos, muchachos, los invitamos, vengan, de este ladito, y ya van pensando, quién quiere hablar, quién quiere expresarse, a ver, todos mirando a la cámara, por favor, sonríen, esposo, hijos, por favor, adelante, esposo, hijos, pasen, 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 eso, a representar, caballero, los hijos, los hijos, por favor, adelante, todos mirando al chico, por favor, listo, ahora todos, por favor, pasen, todos, 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 ah, de este ladito, por favor, ok, de este lado, por favor, porque estamos en contra de luz, hay que aprovechar la luz, que va a expresar ese amor tan bonito, en palabras, para su abuelito, para su mamita, la luz, 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 la luz lo que estén acá. Abue, queremos desearte un feliz cumpleaños, que Dios te brinde mucha salud, que es lo primordial, muchas bendiciones y para que sigas compartiendo aquí con nuestra familia muchos años más. Eso, qué bonito, bueno, y después de esas bonitas palabras, seguimos con más bonitas canciones, con todo el amor y el cariño. Si me ha quedado en mi pensamiento un bello recuerdo de un ángel tan bueno que siempre besaba para protegernos. Repartí sus besos, repartí su llanto de aquellos momentos. Y hoy pasan los años y ella sigue siempre con su sentimiento, la recuerdo de una antiga y bella, dueña de mi ensueño. Queriendo como nadie toda su ternura, iba repartiendo esos pedacitos que Dios le mandará para su alegría. Y hoy pasan los años y ella sigue siempre alumbrando el día A esa mujer 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 Pero vamos a hacer una canción muy bonita Espero que les guste Así que muchachos ¡Enceren! Cuando la gente pregunta ¿A quién le dedico? Mis bellas canciones Yo le contesto que aquella Que empeza mi vida Con bellas acciones A la que buenas o malas Me brinda cariño Su libre y eterno A la que buena de la tuya Dando conmigo El pequeño cerebro Para la bella señora Que todas las tardes Me estoy amorosa Para la fiel compañera Que quiso el destino Que fuera mi esposa Para la reina Que está por encima De todas las esposa De todas las cosas Y en este momento Y en este momento Inclina en la frente Porque la señora Se encuentra presente Y el aplauso Que quiso el destino Que quiso el destino Que fuera mi esposa Para la reina Para la reina Señores legantes Señores legantes Tenemos una canción Muy especial De parte de todos Sus hijos Con todo el amor Y el cariño Espero que la disfrutes A mi madre vas te canto Hoy que estamos de alegría Hoy por ser día de tu santo Yo te canto Yo te canto Yo te canto Madre mía Hoy por ser día de tu santo Yo te canto Madre mía Te regalo esta canción Y un ramillete de flores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido madrecita Que me des tu bendición Y te pido madrecita Que me des tu bendición Soy el hijo más humilde Que no te ni tu riqueza Pero si tengo a mi madre Y con ella no hay pobreza Pero si tengo a mi madre Y con ella no hay pobreza Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido madrecita Que me des tu bendición Y te pido madrecita Que me des tu bendición Que suene bien bonito ese aplauso Bueno, cumpleañero, cuéntenme ¿Qué canción le gustaría escuchar? Una especial tenemos De Vicente Fernández De Rocío Durca De Alejandro Fernández De Juan Gabriel Aunque no sea mal Yo escuché Sácalo Veremos con esta bonita canción Ella puede bailar, pregunto Ella puede bailar Sí, entonces me la sacan a bailar Entonces A ver el caballero Eso, eso Suénele duro, muchachos A ver el caballero A ver el caballero Ay, para cantarle a mi madre Yo no necesito Que sea en esta mayo Despierta, madre Que le he traído serenata Traigo encendido de emoción El corazón Viejita linda Por favor, abre la puerta Para que escuches Lo que dice mi canción Vengo a decirle Que es mi reina consentida Que su cariño Me alimenta y me da fe Que su consejo A mi tosara en esta vida Madrecita querida Despiértese Quiero llenarla de besas Y de flores Amor de mis amores Y de mis alegrías Necesito que sea en este mayo Yo quiero demostrarle De parte de todos sus hijos, nietos Y todos los presentes Claro que sí Ay, mi amor Todos los días Quiero llenarla de besas Y de flores Amor de mis amores Y de mis alegrías No necesito que sea en este mayo Yo quiero demostrarle Claro que sí Ay, mi amor Todos los días Todos los días El aplauso fuerte Que se siente Claro que sí Para esta hermosa mujer Venimos con este bonito homenaje Para ti Espero que te guste Y va con todo el amor De parte del marido De parte del marido Así que Así que Eso es lo muchachos Sabes una cosa Tengo algo que decirte Conocido De gracia hasta el cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Ay, que si te muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y que suene bonito Ese aplauso para el marido Sí, señor Veintinuegos 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 ¡Vamos! Seguimos, señores, con gusto Este día de placer Y tan dichoso Que en tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Y viva, viva y feliz en el mundo Y te encuentro en tu piel Y te encuentro en tus olores de su frente Con tus hongas y perlas del mar El marachilongo quiere bailar El marachilongo quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no les deja El marachilongo quiere tomar El marachilongo quiere tomar O sea que hay que tomar O sea que hay que tomar La del chico muchacho Ay, ay, ay Tú me traes un poco loco Un poquititito loco Ya estoy admirado No me quieres ir papando Y así estoy se levantó Que me ha vuelto Junto a otro loco Buenos amos y caballeros Udeis Quiero que le presten mucha atención A esa pasión mexicana Que vamos a hacer Con todo el amor y cariño Para todos ustedes Espero que lo disfruten Por favor me acompañan con las manos Cha, 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 cha Eso Para ti madre más Con todo el amor Y así estoy se levantó Que me ha vuelto Junto a otro loco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suele los sueños de la gracia! ¡Gracias! eso que bonito ayayay bueno antes de despedirnos quisiéramos hacer la entrega de este bonito obsequio de parte de nosotros con todo el amor bueno y no nos despedimos sin una última canción una en mapito me gustaría escuchar a ver qué canción quisiera escuchar valga la redundancia no tenemos las llaves de mi alma contigo aprendí ahora mismo o recordar a una persona muy especial el rey bueno entonces vamos con esa bonita canción y nos despedimos para quién es esa canción especial está en el cielo y aquí en nuestros corazones así que vamos a recordarlo con esta bonita canción y nos despedimos 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 y nos despedimos